Yo te lloro Yo te lloro viendo al mar Y el mar viendo como lloro Dice que no he de lograr Con mi llanto el desahogo Si no lloro viendo al mar Lloraré mirando al cielo Y si se empieza a nublar Con mi llanto no me quedo Yo lo que quiero es llorar Desgarrando el alma herida Porque no puedo lograr Que me quieras todavía Yo lo que quiero es llorar Desgarrando el alma herida Porque no puedo lograr Que me quieras todavía Yo te lloro viendo al mar